¡Hola! Querida familia, ¿cómo están? Hola, buenos días. Y queremos compartir con ustedes en Santiago, capítulo 3, desde el versículo 13, en estos días y en estos tiempos donde se nos está hablando de identificar algunos estorbos, porque vemos que los estorbos frenan el avance del Evangelio, en nosotros mismos y también en los que están a nuestro alrededor. Y con estos versículos que vamos a leer vamos a identificar algunos estorbos que por la misericordia, la gracia y el amor del Señor y su acto de misericordia vamos a poder sacar estos estorbos. Dice la palabra, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y uno de los versículos que nos ayuda a identificar si estos estorbos están en nosotros, dice, pero si en ustedes tienen envidias amaldas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Queremos en estos días entender que vamos a estar prestando atención a la palabra para enderezar lo torcido, ser valiente, estar atentos, sobrios, con la mente despejada para el avance que el Señor quiere y está produciendo, que es un avance del Evangelio entre nosotros. Así es, y identificar esos momentos que hemos tenido de licencia para pensar acerca de tal situación o de alguien y dejar de tomarnos esas licencias porque es necesario que estemos definidos, decididos, que seamos intencionales con nuestra manera de pensar y también nuestra manera de vivir y que podamos tener esa unidad sincera, genuina, porque es necesario para el avance de este Evangelio. Lo que estamos hablando está direccionado a los hermanos, a nosotros, entre nosotros, de que nosotros podamos ver que la palabra hermano es tan relevante porque nos da a entender a nosotros que hay un Padre y Él está velando por nosotros. Podemos ver que el Evangelio que nosotros anhelamos no es un Evangelio de elocuencia sino que es un Evangelio genuino, un Evangelio que nosotros podamos transmitir, cuidar a nuestros hermanos, velar por ellos. Por ahí decimos que no es importante el color de su piel sino poder estar con ellos, velar, llamarlo, es importante. Por eso que Santiago siempre, de lo que él hizo referencia fue para un Evangelio no elocuente sino que un Evangelio que realmente tenga coherencia. Así es. Y por último entonces identificando estos estorbos para no tener una apariencia de unidad sino que sea genuina. y el fruto va a ser que el mundo donde nosotros nos movemos crea que Él es el Señor. Así que que tengan un buen día y nos vemos la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.